Noticias del Táchira Por eso hoy, los combatientes, los revolucionarios, el PSU, el Gran Polo, el Bloque de la Patria, tenemos que darles un aplauso a las guardias del pueblo, porque nos vienen acompañando en esa unión cívico-militar que es necesario seguir fundamentando. Así que de verdad, un saludo solidario, un saludo revolucionario, nosotros hoy hemos denominado una canta a Hugo Rafael Chávez Frías, y por eso nos acompañan aquí grupos de danzas, grupos musicales, que fue lo que toda la vida le encantó a Hugo Rafael Chávez Frías. Hugo Rafael Chávez Frías nos enseñó a bailar, nos enseñó a sonreír, nos enseñó a llorar, nos enseñó a ser dignos, nos enseñó a pedir por el pueblo, nos enseñó a combatir la corrupción. Y por eso hoy, con esta canta a Hugo Rafael Chávez Frías le decimos, ¡Chávez vive! Y lleva todos los días que no se puede igualar, que es todo lo que nos ha dado, yo no lo voy a olvidar, como soy un campesino, lo digo de complatanca, anoche vi para partido yo cabiendo la distancia, y para todos los jóvenes, no se les vaya a olvidar, que sin Chávez no hay ninguno que pueda desarrollar. Noticias del Táchira